Con precaución, Capitán, en MD En la calle Rajet En cuenta con el MD Imagino que iba a ver ¿A qué puerta va a ingresar? ¿Pero más te va a posicionar? En cuenta Autoliberado, 1.012 Pista 08 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 ¿Y te copiar? ¿Cuándo está? 2.3.3 ¿Y te copiar? 2.3 Sí, 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 sí 3.4 3.4 De vuelta, Russell Valoreado 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 ¿Sí? Sí Sigo De vuelta Richard Rивет Valoreado Valoreado 7.4 ¿Comienza 2.3 Sat 4.4 8.5 El gaso 353, aprobado 1-800, ¿está que listo de salida? Aprobado el gaso, dos víctimas, no explicará, está completado 1-800, comisado 1-800. El gaso 353, practica. El gaso 353, practica. Adelante para el gaso 353. Practica. Ok, confirmo que autorizado marcha 353, correcto. Confirmo, Capitán. No, creo que. Teniente para autorizado. Para ello 353, Héctor. Adelante para ti. Quien es tu jefe. Con quien bola ahí? A ver, no tengo jefe, yo soy resabiado. Acabar. Gracias. Gracias. Comenzado a despegar, pista 0, el aerito en 19.5, buenas tardes. El aerito en 19.5, autorizado a despegar, comenzado en 3.5, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.